En este regreso a clases, Internet y computadora para todos. Aprovecha, Prodigy con todo y computadora desde 279 pesos al mes. Sí, la computadora que tú quieres con mensualidades fijas desde 279 pesos. Incluyen Prodigy, la mejor conexión. Además, gratis, el mejor antivirus y navegación segura para niños. No esperes más, ven a tu tienda Telmex y llévate la tuya. Prodigy, Internet para ti. Prodigy, Internet para ti.